Martes 23, dos días después de la fuerte tormenta, sigue llegando agua de toda buena parte del sur de la provincia de Santa Fe, también de Córdoba. El arroyo San Lorenzo acumula agua de numerosos campos y continúa aumentando su nivel. Aquí donde estamos había un puente peatonal que une San Lorenzo con Puerto San Martín. Ese puente fue arrastrado por el agua directamente, literalmente. Estará hundido en algún lugar de toda esta masa de agua. El agua otra vez ha alcanzado a las viviendas más próximas. Están un poco más de un metro y medio de agua en su interior. El puente que estamos viendo es un puente vecinal, muchos condurmientes. En otro video tomado ayer, mostrábamos. Hoy se ha convertido en casi el único paso en este momento entre Puerto San Martín y San Lorenzo, área urbana. Están pasando tránsito liviano únicamente. Por turnos, ya que es de una sola mano. Irene Smith y Alfonso Miños recorriendo, conversando con los vecinos, recogando sus necesidades y observando las consecuencias de esta desastrosa tormenta que asustó toda la región del sur de Santa Fe. Y particularmente el cordón industrial. Vamos a llevar la cámara de nuevaregion.com Vamos a recorrer la orilla del arroyo. A ver cómo están los vecinos. Hola, buen día. Buen día. ¿Cómo están? No se puede preguntar cómo les va acá, porque los vecinos bastante mal. ¿Juega algún problema con la desigualdad? No, no, no. ¿Polín César? César. ¿Y el puente lo arrancó a la madrugada? A las 4 menos 10. 4 menos 10 de la madrugada. A la madrugada se llevó al puente peatonal. ¿Estará hundido por algún lugar acá del fondo? Sí, por acá por el borde. Así que tiene que estar por ahí. Ojalá se pueda recuperar. Después se hundió. ¿Está tomando alguna medida odontoria para si sigue subiendo el nivel? No podemos hacer nada. ¿Ustedes viven aquí? Sí. ¿Esa es tu casa la que estábamos mostrando que está con el agua adentro? ¿Y alcanzaste a salvar algunas cosas? Saqué algunas cosas anoche, pero lo otro quedó todo arriba de las camas. Todo ahí. Todo mojado. Bueno. ¿Ha recibido alguna ayuda o estás pidiendo alguna ayuda? No, no. ¿Tenés chicos? Dos. Dos chicos chiquitos. Tres años y uno de uno. Bueno, ojalá no se empeore y pueda recuperar, aunque sea parte de todo lo que tenís. Seguramente con un poco de solidaridad de los vecinos y un poco de ayuda de las autoridades también. ¿Escucharon que hay una posibilidad de que aumente un poco más el pico de la creciente? Había un par de enviados desde Córdoba que se esperaba que aumente un poco más el nivel. Reportando desde la margen izquierda del Arroyo San Lorenzo. Marte 23 de octubre. Dos días después de la tremenda tormenta que aseutó el sur de la provincia de Santa Fe. Particularmente y con más intensidad y más granizo el cordón industrial. Con ustedes Gabriel Gómez Fiori para Nueva Región. Punto com. Punto com. Punto com. Y se las más granizo el suédo en esta fila. Salao. Empezar el suédo en esta fila. Especialmente el suédo en esta fila.